¡Hola! ¿Cómo están? Espero que estén súper súper bien. Yo estoy muy feliz de estar otro viernes con ustedes. ¡Ya es fin de semana! Y bueno, el día de hoy les traigo un video que ustedes me han estado pidiendo muchísimo y es ¿Qué cuidado le doy a la piel de mi rostro? Y es que me han pedido muchísimo que les aconseje cremas, que qué productos utilizo para la piel, etc. Entonces les voy a hacer como, les voy a enseñar los productos que utilizo diariamente en la rutina de la mañana y en la rutina de la noche. Y pues vamos a empezar. Todas, todas, todas las mañanas al despertar lo que hago es exfoliar mi piel. Y yo sé que exfoliar la piel diariamente no es bueno, pero tengo este exfoliante que es de la marca Biore, que es un exfoliante desincrustrante que limpia tus poros a profundidad y alisa la piel. Es libre de aceites, por lo que para mí va perfecto, porque yo tengo la piel grasa. Entonces lo que quiero son productos que no le den más grasa a mi piel o que la puedan contaminar, al contrario, que me limpie a profundidad. Ya que utilicé ese producto, después de eso utilizo un jabón limpiador. Y este de verdad es un jabón limpiador facial maravilloso. Para el tipo de piel que tú tengas, este va a ser maravilloso. Y la verdad vale muchísimo la pena. Yo ya les platiqué a profundidad de él en un video de favoritos, así que les voy a dejar el link por aquí por si quieren saber más. Pero lo que hago después es limpiarme la cara con este jabón un día y otro día. Ok, y otro día, o sea, me mezclo como que un día el jabón de Philosophy y un día este jabón. Y este jabón me encanta. Es una espuma más bien. Es una espuma limpiadora que limpia y estimula los poros. También es libre de aceites. Entonces me encanta porque tiene extracto de eucalipto y te queda la piel súper fresca, súper limpia. Y lo que me encanta de los productos Biore, que estos productos Biore me los mandó la compañía de Biore, así que muchísimas gracias. Y me los mandaron hace ya bastante tiempo. Y yo quería ver si valía la pena recomendárselos porque saben que tengo la piel muy sensible. Entonces yo nunca les voy a recomendar o aconsejar que usen algo que no valga la pena. Y me gustaron tanto que se volvieron parte de mi rutina de cuidado de la piel. Así que en verdad crean en mí. Bueno, mezclo un día este y mezclo un día este. Un día me lavo con este y otro día me lavo con este. Ya que utilicé mi espuma o mi jaboncito, el que haya decidido ese día, lo que hago es ponerme un serum. Y el serum que utilizo es el de la línea de pieles jóvenes de L'Oreal. ¿El serum para qué sirve? El serum lo tienes que poner antes de ponerte cualquier crema o lo que sea, porque se supone que es una fórmula intensa que se va a adentrar bastante a tu piel. Y lo que me ayuda este serum es como para prevenir esas arrugas jóvenes, para hidratar tu piel, para que tu piel se vea más lisa. Entonces me encanta. Lo pones y sientes como... ¡Ah! Tu piel fresca, tu piel limpia. Entonces me espero como unos 5 minutitos a que mi piel absorba el serum. Y después aplico mi crema de ojos y mi crema de día. Mi crema de ojos es esta crema de Burt's Bees, que ustedes ya saben que yo amo esa marca. Esta crema es para el contorno de ojos y es de verdad bastante hidratante. A mí me gusta muchísimo. Después de que apliqué mi crema de contorno de ojos, aplico mi crema de día, que es la crema que me pongo en todo el rostro y el cuello. Es súper importante que todas las cremas que ustedes utilicen, ya sea de día o de noche, o que si el serum o lo que sea, lo apliquen también en el cuello, porque en el cuello es donde aparecen muchísimas arrugas a temprana edad. Yo sé que suena horrible, pero es la verdad. Así que no olvidemos nunca también aplicar nuestras cremitas en el cuello. Esta es 98.2% natural, por lo que me encanta. Tiene jalea real, tiene protector solar, que la verdad yo estoy buscando un protector solar porque es un protector solar de 7, o sea, es casi nada. Y ocupo uno que tenga mucho más cobertura, pero no he encontrado un protector solar que tenga alta cobertura y que no sea graso. Ya saben, a veces nos ponemos el protector solar y nos queda la piel como grasosa, entonces no quiero eso. Si ustedes saben de un protector solar que me cuide la piel perfectamente, que tenga una cobertura alta y que no me deje la piel grasosa, les agradecería muchísimo que me la dejen en los comentarios. Así que, bueno, me aplico mi cremita en toda la cara y el cuello. Y listo. Si me tengo que maquillar, pues me maquillo. Por lo regular nunca me maquillo. Y es que cuando estoy en mi casa no me gusta maquillarme, al menos de que vaya a grabar ese día. Y bueno, cuando tengo que salir, se me maquillo. Y bueno, se termina el día. Llegó la hora de la limpieza de nuestra cara en la noche. Y lo que hago es lo siguiente. Si me maquillé o cuando me tenga que desmaquillar, utilizo estas toallitas desmaquillantes de la marca de Biore también. Esas me gustan. Les voy a decir por qué me gustaron estas toallitas. He utilizado muchas marcas de muchas toallitas desmaquillantes y me pasan diversas cosas. Unas contienen alcohol. Como mi piel es demasiado sensible, lo que hace es que me la irrita. Y me la irrita muchísimo al nivel de que la piel a veces me queda ardiendo y me queda roja. Entonces es fatal. Y otras veces lo que han hecho unas toallitas desmaquillantes es que no me desmaquillan. Siento que nada más me pasara como la toallita y me deja como húmedo, pero el maquillaje sigue ahí y la sensación es muy fea. Entonces estas toallitas me gustaron mucho. Queda la toallita súper sucia de que sí todo el maquillaje. Y sabe también que noté que también quita maquillaje contra agua porque yo utilizo rímel contra agua y muchas veces, no de que sí completamente, pero de verdad ayuda muchísimo. Después utilizo mi aceite de coco extra virgen que si tú me conoces desde hace tiempo ya sabes que a mí me encanta el aceite de coco. Lo que hago es que con este me ayudo para remover el exceso de maquillaje en los ojos porque esto de verdad, ustedes quieren un desmaquillante natural. Súper efectivo aceite de coco. La verdad te quita el maquillaje a profundidad. Entonces lo que hago es que agarro un poquito. Si están en estado sólido como ahorita porque hace frío, pues lo derrito y empiezo a darme como un masajito en los ojos, en los ojos. Y lo que hago es que lo dejo más o menos 10 minutos para que mi piel, mis pestañas y todo absorban los beneficios del aceite de coco porque quiero que sepan que también ayuda o por lo menos yo he notado que mis pestañas se han hecho más fuertes y probablemente más largas. Así que es súper bueno. Así que lo dejo como unos 10 minutitos por ahí. Lavo mi cara con mi jabón de Philosophy porque ese es el que utilizo todas las noches. Después de que me limpie la cara con mi jabón otra vez, lo que hago es que utilizo otra vez el serum de la marca de pieles jóvenes de L'Oreal y lo vuelvo a aplicar en toda mi piel. Espero unos 5 minutos a que mi piel absorba los beneficios del serum y después aplico otra vez la cremita de ojos que ya les enseñé que uso la misma de día y de noche en el contorno de ojos y aplico mi crema en toda mi cara y mi cuello de noche. La que utilizo es esta crema de noche que también es de la marca Burt's Peace y es de la línea de hidratación intensa. Entonces como ya nos vamos a dormir y queremos que nuestra piel esté súper descansada ocupamos una hidratación muy intensa para que nuestra piel toda la noche absorba esos beneficios. Pongo eso y listo. Y creo que en el cuidado de la piel del rostro pues también más los labios. Entonces aplico antes de dormir un bálsamo de Burt's Peace. Aplico esto y a dormir. Ahora, hay algunas cosas que hago para mi piel semanalmente. Por ejemplo, una vez por semana utilizo las banditas de limpieza profunda de los poros. No tienen idea lo bueno que es esto. Yo he escuchado muchísimo que eran muy 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 famosas y efectivas las banditas de limpieza profunda de Biore. Súper efectivas. Ni siquiera según yo tenía tantos puntos negros y cuando me quité la bandita, ¡qué asco! Estaba súper sucia. Y de verdad es que con el día a día, que si la contaminación, que si a veces no te limpias bien la piel o que sea, se va contaminando muchísimo, se va acumulando muchísima suciedad en tu piel. Una vez por semana utilizo estas banditas en la zona de la nariz. Y también una vez por semana hago una mascarilla. Yo utilizo en mi rutina dos tipos de mascarilla. Y una mascarilla es nutritiva, hidratante y otra mascarilla es desintoxicante. Entonces, una semana aplico una, otra semana aplico la otra. Si ustedes quieren saber cuáles son esas dos mascarillas y quieren que les haga un video de mis dos mascarillas que utilizo en el cuidado de mi piel, dale like y deja en los comentarios que quieres verlas. Y yo súper, súper, súper pronto les voy a traer la receta de esas mascarillas que de verdad son súper buenas. Entonces, básicamente eso es lo que hago. Esos son los productos que utilizo diariamente y que la verdad me funcionan bastante bien. Ahora, como les dije, Viore me hizo el favor de regalarme esos cuatro productos que de verdad me han gustado. No piensen que porque me los regalaron yo ya estoy publicitando y estoy recomendando porque realmente me di el tiempo para probarlos en mi piel y me gustaron bastante. Pero como Viore sabe que ustedes son muy importantes para mí, me hizo el favor de regalarme dos paquetitos para dos de ustedes. y consisten en una cajita de banditas para limpiar los poros que esas de verdad son buenísimas y también unas toallitas desmaquillantes. Así que dos de ustedes van a poder ganar esos dos paquetitos y lo único que tienen que hacer es seguir a Viore en todas sus redes sociales. Yo en la cajita de información te voy a dejar las redes sociales de Viore. Tienes también que estar obviamente suscrito a mi canal y nada más dejar un comentario diciendo tu nombre y de qué parte de la República Mexicana me ves porque ojo, este sorteo es nada más para la República Mexicana. Así que me gustaría que ustedes tuvieran de verdad la oportunidad de probar esos productos que la verdad a mi piel le han ido maravilloso. Así que si tú quieres ganártelo, no olvides participar. Tienes prácticamente casi una semana para participar. El día jueves 22 de enero cierro el concurso porque el viernes 23 yo voy a dar a conocer a la ganadora por medio de YouTube. En el video que yo publique el día viernes, ahí va a estar el nombre de las dos ganadoras de esos dos paquetitos de Viore. Así que todas las bases del concurso van a estar en la cajita de información. De verdad vale la pena que conozcan los productos. Y bueno, esta fue mi rutina de cuidado de piel. Espero que les haya gustado. Espero que se animen a probar los productos. La verdad son muy, muy, muy buenos. Y si tú quieres recomendarme algún protector solar o algún producto de limpieza que crees que me pueda ir bien, también en los comentarios déjamelo saber. Yo espero que estén muy bien, que se cuiden mucho, que sean muy felices, que se diviertan mucho este fin de semana. Ya saben que yo los quiero mucho y los veo muy pronto. Adiós. ¿Qué conoces? ¿Qué conoces?